¡Gracias! Con Talleres ganó un total de 14 títulos de la Liga Cordobesa. Con Vélez Árfiel, torneo nacional de AFA 1968 y una Copa Hermandad 1977. Con la selección argentina, la Copa de Naciones, jugado en Brasil, 1964. En 1945 nace el mencho Agustín Balbuena. Fue un futbolista argentino, jugaba de delantero y su primer club fue Colón de Santa Fe. Luego Rosario Central Independiente Racing Club en Colombia, América de Cali y Bucaramanga. Con el rojo de Avellaneda logró el torneo metropolitano de AFA 1971, cuatro Copas Libertadores de América del 72 al 75, dos Copas Interamericanas 73-74 y la Copa del Mundo a nivel de clubes contra la Juventus de Italia en 1973. Falleció un 9 de marzo del año 2021. En 1962 nace Ruth Gullit, el sumer futbolista y entrenador holandés. Jugaba como media punta o delantero. Considerado uno de los mejores futbolistas del mundo de los años 1980 y principios de los años 90. Jugó en su país para el club Harlem, Feyenoord, PSV Eindhoven, Milan y Sampdoria de Italia, Chelsea de Inglaterra. Títulos con Harlem 1, año 81. Con el Feyenoord 2, con PSV Eindhoven 2, 86-87. Con el Milan un total de 12, entre ellas Serie A, Supercopa de Italia, Liga de Campeones, Supercopa de Europa y Copa Intercontinental. Con Sampdoria 1, con Sampdoria 1, con el Chelsea 1, año 97. Con su selección una Eurocopa 1988 y participó en el Mundial de Italia 1990. Distinción, futbolista del año en los Países Bajos, los años 86-87. Y Balón de Oro, 1987. En 1940 nace Felipe Ribaudo. Fue un futbolista y entrenador argentino. Comenzó su carrera en Ferrocarril Oeste. Luego Bérez Sárfiel, estudiante de La Plata, argentino junior. Y puso fin a su carrera en Almirante Drum. Con los pinchas ganó el torneo metropolitano de AFA en 1967. Dos Copas Libertadores de América, año 68-69. Una Copa Interamericana, año 69. Y la Copa del Mundo a nivel de clubes contra el Manchester United en 1968. Y por último, en 1974, Chaco Forever, por el torneo nacional de AFA, enfrentaba a Huracán. Resultado 2-2. Los goles para el negro Oscar Ángel Palavecino y el formoseño Vicente Tadeo Lugo. Para la visita, el huesito René Houseman y Artemio Gramajo. Formación de los equipos. Solo cambio. Oscar Curveti. Huracán. En el arco, el chaqueño Miguel Ángel Leyes. El doctor Alberto Fanesi. Rubén Díaz. Rubén Suñé. Carlos Leone. Laborato. Y adelante estaba el huesito René Houseman. Miguel Ángel Brindisi. El mendocino Roque Abayay. Enrique Quiroga. Y Artemio Gramajo. El director técnico César Luis Menotti. Realizó dos cambios. Jalar y Santiago Rico. Esto ha sido Deporte. En el recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.